Querido amigo del alma, cerca de mí ya no estás, pero te llevo tan dentro que no te podré olvidar. Siento tan profunda tristeza que ya no tengo lamentos y tengo tantos recuerdos que sólo siento el silencio. Se fueron mis alegrías y desde que tú te fuiste mi alma quedó vacía. Sé que siempre con tu pluma de oro y tu calma seguirás llenando nuestras vidas con poemas para el alma. Sólo tengo una esperanza y es que allá donde estés me esperes a mi llegada. Gracias por ver el video.